La historia del BYD Tank parte el año 2014 en China con la presentación de la primera generación, era un SUV con mecánicas electrificadas ya sea híbridas o 100% eléctricas basadas en la plataforma del BYD S6 y S7 que el S6 en su caso si lo conocimos anteriormente en el país en una de las arribos anteriores de la marca. Ese SUV tuvo muchísimo éxito, se transformó el año 2016 en el híbrido enchufable más vendido en China y el tercero más vendido en el mundo, es por esto que BYD el 2017 presenta el primer concept dynasty que nos anticipaba unas formas bastante revolucionarias y también nos anticipaba una familia de modelos con nombres inspirados en distintas dinastías chinas y que ya los vimos apareciendo con el tiempo, Yuan, Song, Han y Tank. Tank fue la dinastía más grande que existió dentro de la cultura china, es por eso que el año 2018 se presenta la segunda generación del Tank que representaba un cambio de filosofía con respecto a su primera generación. Si antes sólo quería hacer un SUV con tintes un poquito más coquetos pero manteniendo siempre un perfil más o menos bajo ahora tenemos muchas más ambiciones en términos de diseño, de calidad, de materialidad y sobre todo de prestaciones. El 2021 comenzó su expansión en el continente europeo, durante el 2022 comenzó su expansión en latinoamérica, ya lo recibimos a modo de avant premier en Chile y ahora en el segundo trimestre del 2023 hace su arribo oficial a los salones de venta de la marca. Soy Carlos Carrasco, esto es Chile Test Drive y hoy con ustedes el BYD Tank. El Tank es un SUV de tres filas de asientos con unas dimensiones bastante importantes, tenemos 4,87 metros de largo, 1 metro 95 de ancho, 1 metro 72 de altura y una gran distancia entre ejes de 2,87 metros. Tenemos en total un volumen de masa muy 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 importante porque este auto en su peso homologado ante el 3CB incluyendo las baterías incluyendo a siete pasajeros homologa 3060 kilos de peso. Además su configuración mecánica nos permite disponer de un motor eléctrico en el eje delantero y un motor eléctrico en el eje trasero otorgándonos tracción en las cuatro ruedas. Tenemos 180 kilovatts de potencia adelante y 330 newton metros mientras que atrás tenemos 200 kilovatts o sea es cargada la potencia más hacia el eje trasero y 350 newton metros. Esta suma nos otorga 380 kilovatts de potencia máxima el equivalente a unos 510 hp y un torque muy importante de 680 newton metros. Esto le permite a pesar de sus dimensiones y a pesar de su peso tener una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,4 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente de 180 kilómetros por hora. Es un SUV bastante interesante desde el punto de vista de su componente mecánico y que admita velocidades de carga bastante interesantes también. En corriente alterna admite hasta 6,6 kilowatts de capacidad lo cual nos otorga un tiempo de carga de aproximadamente unas 15 horas mientras que en corriente continua nos permite cargas de hasta 110 kilowatts de capacidad lo cual nos permite pasar del 30 al 80 por ciento en tan solo media hora y una hora 20 una hora 25 aproximadamente desde el 0 al 100 por ciento de su capacidad de carga. En cuanto a su diseño dentro de todos los aspectos que ya son más o menos comunes dentro de los vehículos que vienen de china hoy en día como pueden ser los focos full led, techo flotante entre otros pequeños detalles. Tenemos de serie estas muy atractivas llantas de 22 pulgadas, escúchenlo bien, con neumáticos de muy buena marca, son Continental Conti Sport Contact 5, en medida 265, perfil 45, calzado en llanta de 22 pulgadas, aunque según la ficha de la marca a priori todavía no está totalmente confirmado, puedes pedirla en opción con llantas Aro 20 con neumáticos Michelin. Ahora sí, vámonos a conocer el interior del tang. Ingresando a las plazas delanteras de este BYD tank nos recibe un habitáculo que sorprende. Sorprende por calidad, sorprende por diseño, sorprende por terminaciones y también sorprende por el despliegue tecnológico. Vamos a encenderlo para que se inicie todos sus sistemas operativos y poder darles una mejor apreciación. Primero, en cuanto a calidad de ensamblaje, tenemos plásticos blandos en toda la plancha superior del tablero y de las puertas. Tenemos insertos en piano black que vienen con pequeñas luces ambientales, tenemos símil aluminio cepillado, tenemos otro tipo de símil aluminio, tenemos terminaciones en alcántara con costuras a la vista en dos tonos, un tono más amarillo y un tono más gris, que nos ayudan a sentirnos de verdad que estamos en un ambiente de vehículo premium. Tenemos también muy buenos plásticos en la puerta, tenemos incluso todas estas cositas que van dando sensación de mayor calidad. Están muy bien resueltas las manillas de las puertas también. Por ejemplo, si yo la tiro, la abro y la suelto, regresa de manera suave a su posición original y no con un golpe como suele suceder en el 99 por ciento de los autos. Tenemos acá para acomodarnos en una posición de manejo que se puede adaptar fácilmente a todo tipo de pasajeros. Tenemos un asiento del conductor que regula en altura de manera eléctrica en todas las direcciones. Tenemos para regular la zona de la cadera, tenemos para regular la zona de los muslos en altura, tenemos para regular también soporte lumbar e incluso como buen vehículo diseñado por equipo alemán, tenemos extensores de banqueta para los que tienen las piernas un poco más largas, así que eso está perfecto. También tenemos regulación eléctrica de la columna de dirección y eso sí cuesta encontrarlo en vehículos de este precio e incluso de valores mucho más elevados, así que de verdad estamos en un vehículo premium. Aquí en este volante tenemos los comandos para operar, el control crucero adaptativo, el tablero digital de 10 pulgadas, un acceso directo al sistema de visión en 360 grados que cuenta este BYD Tank y también un acceso directo a esta función de rotación de la pantalla, una pantalla enorme que está muy bien encastrada en su posición. Nosotros podemos rotarla desde un comando táctil o desde un comando háptico aquí en el volante y la verdad yo pensé que iba a ser una pantalla que iba a estar suelta por el movimiento constante que tiene y la verdad está muy 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 bien construido. En este cuadro de instrumentos y en este tablero digital están concentradas todas las funciones del auto porque es un interior bastante minimalista. Tenemos un par de botones a tajo de los que vamos a andar próximamente pero en el fondo todo se concentra acá. Aquí tenemos las alertas a la conducción, todas las asistencias en el clúster, tenemos velocidad, podemos ver cuánta energía vamos utilizando, la autonomía, si vamos regenerando, si vamos utilizando, cuánta potencia o cuántos kilowatts en HP o en kilowatt podemos ir viendo todo el tiempo y acá en esta otra pantalla podemos ver todo lo referente al sistema multimedia, a distintos seteos del auto, tener acceso rápido a la refrigeración y calefacción de los asientos, reciclaje de la energía, radares de reversa, absolutamente todo. Podemos ver por ejemplo todos los comandos relacionados a la New Energy y también podemos rotarla de manera súper fácil. Estas pantallas, como esta unidad, es de pre-serie destinado originalmente al mercado brasileño, no cuenta con Android Auto y Apple CarPlay pero sí va a ser un equipamiento que va a ser de serie en todos los BYD vendidos en Chile. En la zona inferior de esta consola central contamos con dos salidas de aire acondicionado, un práctico espacio muy bien tapado donde tenemos acceso a dos portavasos ajustables también para distintos tipos de bebidas. Aquí tenemos el selector de esta transmisión, PRND, lo clásico en un vehículo eléctrico, con caja automática, normal, botón de encendido, muy bonitos detalles que tiene en su interior, tipo diamantado, una ruedita para el volumen, lo cual lo agradecemos bastante, sobre todo considerando que estos autos que ofrecen mucho minimalismo únicamente están dejando los controles del audio en el volante, así que agradecemos la ruedita. Botón del hazard, botones para las distintas asistencias a la conducción, podemos monitorear el punto ciego, el centrado automático de carril, el autohol del freno y accesos directos a la climatización. Desempañante frontal, tenemos acceso directo a prender y apagar el aire acondicionado y a su función de climatización automática. Acá podemos tener acceso a los modos de manejo Eco y Sport y además un tercer modo de manejo que es para terrenos nevados porque estos 510 caballos que son totalmente instantáneos y 680 Nm de torque hay que dosificarlos muy bien cuando circulamos por terrenos resbaladizos. Y aquí con esta switchera podemos también regular los dos niveles de regeneración una regeneración estándar y una regeneración un poco más agresiva así que estos son los comandos. Me agrada eso sí que la operación de estos comandos pareciera que son botones táctiles pero en realidad ofrecen una haptica al tacto porque es una tecla que nosotros estamos presionando así que muy agradable su funcionamiento. Aquí al medio tenemos un espacio portobjeto bastante reducido en su capacidad la verdad es que yo pensé que podíamos echar por lo menos una botella o algo y no cabe porque tiene distintas distribuciones para diferentes objetos que nosotros podamos dejar en el interior. Afortunadamente aquí adentro contamos con una toma de corriente de 12 voltios dos puertos USB y un ingreso de tarjeta de memoria para el sistema de dashcam donde nosotros podemos ir registrando la conducción. Esto se cierra de manera separada en cuanto a su apertura y aquí tenemos también un cargador inalámbrico. Dicho eso y explicada las plazas delanteras aquí abajo nos pasamos hacia el techo donde tenemos un espejo interior fotocromático tenemos también esta zona de plafón donde tenemos acceso a luces ambientales, luces individuales tenemos acceso a la operación del sunroof y además de todo este plafón aquí tenemos la tapita de la camarita que nosotros tenemos ya que iniciando esta cámara en la consola central en esta pantalla podemos sacar fotos, registrar videos y grabar material con los siete pasajeros que estén en el interior de este B-Way D-Tang lo cual resulta en un detalle bastante conveniente podemos registrar en un álbum, tomar fotos, grabar videos, hacer karaoke lo que nosotros queramos en el interior de este B-Way D-Tang siempre y cuando estemos estacionados por temas de seguridad y afortunadamente cuenta con una tapa para tapar esta cámara y hacer protección a la privacidad así que dicho eso, vámonos a conocer las plazas traseras de este B-Way D-Tang Ingresando a las plazas traseras de este B-Way D-Tang continúan las sorpresas primero, la calidad es exactamente la misma que tenemos adelante plásticos suaves, costuras en la zona superior insertos en piano black, insertos en símil aluminio cepillado que en realidad son fríos al tacto e insertos en alcántara incluso a esta zona bien baja de la puerta sorprende también la robustez de las terminaciones porque incluso las agarraderas se sientan muy firmes tenemos piano black, espacios portaobjetos y alza vidrios one touch hay que hacer la salvedad de que las unidades definitivas de B-Way D-Tang que van a llegar para entrega a los clientes vendrán con vidrios traseros tinteados que estas unidades de preserie originalmente destinadas al mercado brasileño no equipan así que hecha esa salvedad continuamos aquí detrás de los respaldos delanteros tenemos redes para dejar distintos objetos contamos con salidas de aire acondicionado una bandejita aquí abajo que cuenta con una toma de corriente doble de tipo USB lamentablemente no encontramos algo que yo sí esperaba encontrar que era un enchofe de 220 voltios lamentablemente no está disponible por lo menos en esta primera entrega arriba contamos con buen espacio para la cabeza a pesar de este techo panorámico mi estatura 1.76 aproximadamente ya todos lo sabemos y tengo muy buen espacio para las piernas excelente espacio a lo ancho por lo bastante generosa de la anchura interior de esta carrocería piso interior completamente plano tengo buen ángulo para las rodillas ya lo dijimos a la cabeza no tengo problema contamos con agarradera de retorno suave con ganchito tenemos luz independiente también para esta zona trasera y solamente queda el debe en una toma de corriente de 220 voltios porque el resto lo tenemos todo contamos también con tres cinturones inerciales tres apoyacabezas dos anclajes isofix y un precioso espacio portaobjeto aquí en este apoyabrazo central revestido también en una especie de alfombrita tipo camusada para que nuestros objetos no vayan haciendo ruido y también está imantado para que el cierre sea suave y además contamos con dos posabazos en una presentación bastante bastante sofisticada en cuanto a la comodidad de los asientos los de los extremos son blandísimos muy cómodos el de al medio también es blando el cojín pero no tanto el respaldo por la presencia de este apoyabrazo pero en general para que viajen cuatro personas está excelente perfecto aquí en esta plaza de la primera y segunda fila cinco personas ya irían un poquito más compactadas en términos de espacio pero la verdad es que se viaja bien y dicho eso vamos a ver cómo se ingresa la tercera fila de asientos y qué tal es el espacio ahí atrás pero antes vamos a regular un poquito el asiento cediendo un poco de nuestro espacio pero la verdad es que sin ir incómodo regulando también la inclinación del respaldo y viendo si así puedo entrar un pasajero de mi estatura en la tercera fila ingresar a la tercera fila de este B-Way D-Tank también es bastante sencillo simplemente ajustamos este tirador el respaldo se desliza hacia adelante y nos deja una entrada que no es de lo más grande que puede encontrarse en este segmento pero de igual manera alcanza para que un pasajero se ingrese de manera relativamente cómoda tenemos un espacio ajustable no es tan de los mejores en este segmento pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una enorme batería de 86 kWh debajo del piso del auto así que la verdad está correcto no le podemos pedir más y es similar a otras terceras filas de estos SUV que son básicamente 5 más 2 porque estos dos pasajeros son más auxiliares tenemos un espacio relativamente ajustado para las rodillas pero afortunadamente tenemos buena altura a nivel de los asientos por lo tanto podemos efectivamente a diferencia perdón de otros SUV de este segmento meter nuestros pies debajo de los asientos de la segunda fila y eso en el fondo nos agrega un poco de comodidad aquí a nivel de cabeza estoy bastante justo en el fondo son plazas traseras auxiliares no están pensadas para adultos de mi talla pero podría aguantar un trecho relativamente corto en esta tercera fila igual puedo negociar un pelito más despacio con los pasajeros de la segunda fila para ir un poco más cómodo y aquí hay cositas que me resultan muy buenas y cositas que no me resultan tan buenas primero positivo tenemos luces independientes en la tercera fila de asientos en el techo eso me gusta mucho tenemos cinturón de tres puntas tenemos una correcta reclinación del respaldo que eso sí no es ajustable lamentablemente pero que nos permite tener un viaje relativamente agradable así que está perfecto en ese sentido tenemos espacios portaobjetos perdón portavasos en ambos espacios laterales pero nos llama la atención la ausencia de portaobjetos eso sí tenemos que reclamárselo de este VWD Tank porque ya estamos en un rango de precios cercano a los 70 millones donde ya la exigencia es mucho mayor tenemos muy buena calidad de terminación todo esto está alfombrado muy raro de encontrar en un vehículo de tres filas de asientos que haya preocupación por cómo viajan los pasajeros de la tercera fila de asientos pero en general es una tercera fila agradable si echamos de menos por ejemplo tener puertos USB aquí para carga ya que únicamente tenemos dos en la primera fila dos en la segunda y ninguno en la tercera pero si tenemos en la zona del maletero una toma de corriente de 12 voltios a la cual nosotros le podemos enchufar un adaptador y tener disponible un sistema de recarga otra cosa que echamos de menos y que esperaba yo encontrar y que me sorprendió lamentablemente no tener es una salida de aire para la tercera fila ya que únicamente se compone de las salidas de aire de las plazas delanteras y de la segunda fila de asientos que está en el medio por lo tanto cuando viajan 6 o 7 pasajeros en el interior de este tank nos resulta difícil que el caudal de aire llegue a esta tercera fila de asientos así que está correcta no destaca y está bastante en línea con lo que pueden ofrecer otras SUV de tres filas de asientos así que dicho eso vamos a ver que nos deja el maletero de este BYV tank y que tan agradable es viajar con 6 o 7 pasajeros y espacio de carga la capacidad de maletero de este BYV tank ofrece poquito más de 230 litros cuando están las tres filas en uso que aumenta a más de 500 litros solamente con dos filas en asientos en uso aquí podemos ver la modularidad ya que la tercera fila es abatible en formato 50-50 y nos deja un poco más de 500 litros hasta el cobertor que si va a venir incluido en las versiones finales aquí abajo también tenemos un piso que nos esconde el kit de reparación de pinchazos y el espacio para colocar el bolso con el cargador de emergencia y además podemos abatir la segunda fila de asientos para dar un espacio en total con solamente la primera fila en uso de más de 2000 litros de capacidad con un espacio casi completamente plano pero bastante largo que nos permite incluso poder dejar un pequeño colchón inflable y arrancarnos a tener algún tipo de aventura escapada así que esta es la capacidad de carga del BYD Tank la verdad está bastante bien cabe destacar siempre la gran calidad de terminación que ofrece en todo esto con buena alfombra buenos plásticos este espacio de verdad es metálico este canto para poder deslizar la carga contamos con un par de ganchitos para poder amarrar nuestras cosas en el interior así que está bastante correcto dicho eso vamos a manejarlo y veamos que tal se comporta este BYD Tank saliendo a conducir este BYD Tank tenemos sensaciones al volante que son muy positivas estamos hablando de un SUV gigante de 4,9 metros de largo prácticamente casi 2 metros de ancho y que tiene una masa muy importante un peso cargado con 7 pasajeros de más de 3.000 kilos son 3.060 kilos homologados y 2.5 toneladas aproximadamente en vacío tenemos un motor delantero eléctrico un motor trasero eléctrico 510 caballos en total y 680 newton metros de torque eso nos da unas prestaciones que la verdad son de infarto a pesar de la masa que tiene que mover este SUV todas sus prestaciones son muy buenas porque estamos a 10 kilómetros por hora yo presiono ya vamos a 100 kilómetros por hora el autopista vamos a 120 listo no hace falta esperar mucho para obtener buenas prestaciones a pesar de que por ejemplo el auto al partir desde una aceleración que no es desde el cero absoluto limita un poco la potencia del motor en este momento aceleramos con poquito más de 300 caballos y no con los 500 del auto y que sobre todo se notan en las recuperaciones es un auto muy entretenido y que tiene unas sensaciones al volante que son realmente adictivas porque uno se acostumbra a darle esos pequeños pisotones solamente para sentir ese empuje esa contundencia que tiene este combo mecánico compuesto por dos motores eléctricos si hablamos de la puesta a punto del chasis tengo que decir que ya se siente un auto con una concepción mucho más premium de lo que teníamos en la industria china muy cercana también al trabajo que está haciendo Exit guardando también la salvedad de que los productos de Exit son a combustión interna el nivel de sofisticación que se respira en el interior de este BYD Tank está muy muy bien posicionado ya al punto de que este auto perfectamente puede poner en jaque a vehículos de marcas con mucha mayor trayectoria BYD recordemos que es la marca número uno en producción de vehículos eléctricos a nivel mundial es incluso superior a Tesla que para todos es o para la mayoría es el referente en cuanto al uso de esta tecnología la verdad es que es BYD el fabricante número uno el que tiene mayor capacidad de producción el que tiene mayores adelantos desde el punto de vista de los tipos de batería de las plataformas de electromovilidad y es el que más colabora con otros fabricantes o sea si Toyota que es el estandarte en cuanto a confiabilidad en vehículos a combustión le pide ayuda a BYD para desarrollar sus nuevas plataformas híbridas o eléctricas es porque de verdad BYD es el referente a la hora de hacer este tipo de vehículos mientras en el mercado latinoamericano durante los últimos 10 años recibimos una oleada de productos chinos que con sus motores de combustión poco a poco en el fondo fueron haciéndose un nombre una fama de confiabilidad de buenos productos de que de a poco estaban aprendiendo a hacer autos en el mercado europeo sin embargo eso no se vivió no lo vieron porque los productos de origen chino con motores a combustión estaban un poco bajo el estándar que se acostumbra a comprar en el viejo continente sin embargo lo que aprendieron a hacer los chinos durante esos últimos 10 años que nos enviaban estos vehículos a combustión a nosotros que poco a poco eran mejor aprendieron a hacer buenos autos eléctricos y hoy en día son los líderes indiscutidos a nivel mundial o sea siendo súper honestos China produciendo autos eléctricos los sabe hacer más confiables más eficientes y en general de mejor nivel que los fabricantes europeos fabricando sus autos eléctricos entonces por el precio de que tú en otra marca te puedas comprar un auto eléctrico de no tanta gama premium de no tanta potencia de no tanto caballaje de no tanta autonomía en la industria china ya puedes encontrar vehículos de este tipo que en el fondo ponen en jaque a cualquier vehículo de altas prestaciones estamos hablando de que tenemos casi la aceleración de un Porsche con un vehículo que cuesta menos de la mitad que es mucho más barato de utilizar que además te está entregando tres filas de asiento que es un concepto totalmente distinto en el fondo por el precio por ejemplo de mucho menos de lo que sale un Porsche Cayenne te estás llevando un auto que tiene las mismas prestaciones o incluso un poquito mejor por la mitad de tu dinero entonces ya aquí si bien son autos que ya son caros 70 millones ya es un precio excesivamente alto para la mayoría de las personas te están ofreciendo prestaciones o sea aceleración de 4 segundos de 0 a 100 recuperaciones en tiempo récord de autos mucho más costosos así que me gusta y el trabajo que se respira en el interior la sustención la dirección los frenos está todo en un nivel que ya está por sobre lo que nosotros podríamos incluso haber esperado por este nivel de precio en un vehículo del origen o sea tenemos frenos Brembo en el eje delantero al menos frenos igual de disco perforado atrás que no son Brembo pero que tienen muy buenas distancias o sea son capaces de detener esta mole de 2.5 toneladas de 100 kilómetros por hora a la detención total en solo 36 metros es un trabajo muy bueno el que se hizo a nivel de frenos a nivel de suspensión también es un auto que no rebota tanto no oscila a pesar de su peso que también lo probé con 7 pasajeros cargado y sigue siendo un auto cómodo sigue teniendo buenas prestaciones sigue no inclinándose tanto en las curvas porque todo el auto está concebido para lidiar con su nivel de potencia y la gente de BYP al momento de desarrollar esta plataforma supo que este auto iba a ser un auto con un peso bastante grande con unas prestaciones grandes y configuró muy bien todo lo que tenía que ver con los seteos del chasis la dirección es artificial como todo vehículo moderno no transmite lo que está pasando en la ruta no podemos leer bien lo que está sucediendo en el camino a pesar de que tenemos unos neumáticos de perfil muy bajo Sonaro 22 no recibimos información solamente nos dejamos llevar por el camino incluso nos damos una sensación de exceso de confianza que es ya lo he dicho en otros autos un poquito peligrosa porque no recortamos cuando vamos andando que tenemos llantas Aro 22 por lo bien filtradas que están las imperfecciones del camino yo puedo pasar pequeños baches pequeños desniveles y el auto no lo transmite tanto al interior eso número uno habla de un comportamiento de chasis que ya lo habíamos dicho bastante más premium con un un tarado de suspensión y un unos bujes una gomería que está debajo del vehículo muy bien dimensionada para absorber todo que es lo malo que si no se olvida que tenemos neumáticos que son muy propensos a romperse por lo tanto hay que tener ojo en ese sentido al momento de circular por caminos o calles en mal estado porque este auto es propenso a sufrir por los baches de la ciudad esperemos que se cumpla la alternativa que se ofrece en algunos otros mercados de que puedes pedir el auto no con llantas Aro 22 sino que en opción con llantas Aro 20 con un perfil un poquito más lógico para que no sufra tanto en calles en mal estado el resto está muy bien a nivel de insonorización a nivel de viento está muy correcto a nivel de aerodinámica está perfecto porque no sentimos tanto ruido solamente sentimos los neumáticos que ahí sí podría haber hecho VYV a lo mejor un trabajo un poquito más refinado al momento de filtrar un poco el ruido está bien dimensionado todo todo la 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 sellos que tiene a nivel de la cuarta fango pero estos neumáticos son anchos son duros son de un perfil bajo por lo tanto transmiten rumorosidad cuando el asfalto no está totalmente liso nosotros pasamos a un asfalto poroso o pasamos a otro tipo de pavimento y los neumáticos se dejan sentir en el interior de este VYV pero el resto la verdad está francamente muy bien no tengo mucho que reprocharle solamente a nivel de equipamiento me faltaron cosas con las que yo ya esperaba encontrarme sobre todo considerando el nivel que ha alcanzado la industria china en el último tiempo yo esperaba un estacionamiento autónomo no lo tenemos lamentablemente al menos en esta unidad de preserie ojalá que lo pueda equipar en el futuro esperaba unas asistencias a la conducción a lo mejor un poquito más capaces de lo que en realidad son porque lleva activado todos los modos del mantenimiento de carril y aún así no se mantiene en el centro se va hacia las orillas corrige cuando llega hacia las orillas activa la alerta de salida pero no mantiene el centro absoluto de su pista esperemos también que se pueda incorporar en el futuro o que al ser esta una unidad de preserie destinada originalmente al mercado brasileño no esté tan bien seteado ese tipo de ayudas a la conducción y que más adelante se pueda habilitar de forma correcta Android Auto y Apple CarPlay ya lo va a traer también le podemos reclamar que no tenga salidas de aire en la tercera fila de asientos en general son pequeñas cosas a nivel de equipamiento porque del resto lo tiene absolutamente todo ah y además yo quería un enchufe de 220 voltios lamentablemente no lo tiene amigos de BYD por favor es un auto que tiene muy buena batería muy buena capacidad muy buena autonomía así que se merece definitivamente un enchufe de 220 voltios que no tenga que comprarse como accesorio para robarle al cable de carga sino que podamos enchufar directamente accesorios en el interior de este tank así que me gusta es un auto que cumple a cabalidad con lo que promete promete unas prestaciones de infarto promete un muy buen nivel de refinamiento lo cumple sobrepasa las expectativas si la verdad es que si yo no tenía tantas expectativas acerca de su materialidad de su calidad de ensamblaje pero todo el tiempo que nosotros estamos circulando en este BYD si nosotros le tapáramos el logo perfectamente estaríamos circulando en cualquier vehículo de marca Prima competencia de este auto la verdad es que no es mucha no hay tanto de SUV de tres filas de asientos 100% eléctricos que ofrezcan este nivel de prestaciones por ejemplo Audi y Tron está en aproximadamente 87 millones de pesos a hoy marzo abril del 2023 mientras que este BYD cuesta 69 millones de pesos es una diferencia bastante amplia a favor del BYD contando además que el BYD tiene por ejemplo tercera fila de asientos que el Audi no tiene tienen sus diferencias en cuanto a prestaciones ambos son más o menos similares en el tiempo de aceleración y todo eso son autos ya que entran en un segmento más competitivo en cuanto a que hay que ir más fino para poder encontrar las diferencias entre ambos pero este tiene un concepto mucho más familiar puedes usarlo en la semana es un vehículo ideal para escaparse de travesía tiene muy buenos niveles de autonomía buenas velocidades de carga en el fondo es un vehículo fácil de utilizar en que todos incluso viajando con 7 pasajeros vas a poder encontrar confort total en cada una de sus 7 plazas sabiendo negociar bien entre la segunda y la tercera fila así que es un auto que cumple con lo que promete sobrepasa las expectativas y te deja siempre una sonrisa en la cara estamos aquí manejando el BYD Tank en una prueba de descarga de batería en este momento tenemos un 2% de carga de batería nos quedan 9 km de autonomía y nuestro punto de carga está al otro lado de ese parque el punto de carga que está aquí cerca del aeropuerto con 2% de carga el vehículo nos limita la potencia no podemos acelerar a más de unos 70 km por hora salvo ahora que vamos en bajada no nos quita el aire acondicionado pero si lo baja a una velocidad mínima que si bien nos permite viajar cómodo no es la misma velocidad a la que nosotros lo veníamos utilizando esta prueba de descarga nos sirve también para chequear la autonomía real del auto que en un uso intenso y con bastante tránsito urbano y algo de autopistas a velocidades normales de autopista nos entrega una autonomía bastante agradable estamos teniendo una autonomía de aproximadamente 420 km reales en un uso constante y está bastante cerca de la locomóloga que son 400 km en ciclo WLTP y 502 km en ciclo NETC así que la verdad está bastante correcto el desempeño de la batería de este BYD Tank y quedamos bastante conformes con su autonomía en general sobre todo considerando de que es muy adictiva la sensación de sacarle el jugo a estos 510 HP y 680 Nm de torque estamos casi finalizando nuestra semana con el BYD Tank EV un SUV grande al que le acabamos de hacer una prueba de descarga donde le dejamos el porcentaje de batería hasta el 2% para luego venir a hacer una carga casi completa al punto de carga de NLX Way ubicado aquí frente al aeropuerto de Santiago llegamos con un 2% de carga y ahora tenemos en este momento un 96% de batería con eso tenemos una autonomía de aproximadamente unos 415 420 kilómetros llevamos una hora 25 minutos desde que lo conectamos con un 2% es un tiempo de carga muy prudente considerando además de que nunca alcanzamos la velocidad máxima de carga del auto que son 110 kW de capacidad lo máximo que cargamos con este cargador fueron aproximadamente unos 75 a 80 kW de velocidad y de hecho ahora que está llegando casi el final baja la velocidad y estamos cargando una velocidad de 24 kW para mantener la vida útil de la batería así que lo vamos a desconectar justo ahora antes del 98% para cuidar la vida útil de la batería recuerden que no se recomienda que sobrepase el 5% hacia abajo ni el 96 98% hacia arriba para prolongar la vida útil de la batería así que esto ha sido la prueba de manejo del BYD Tank soy Carlos Carrasco suscríbanse a nuestro canal síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en otro video chao y y y y y y y